El siguiente tema nos lo trae el debate que hace tiempo que no traigo este periódico por la contra en directo y tiene que ver con... vamos antes a quitarle las cookies. Ya sabéis que esto es fundamental porque si no luego se os llena todo de vídeos... A ver, que los anuncios no están mal, pero algunos periódicos se pasan 10 pueblos. Bien, ¿qué nos cuenta el debate? El alcalde de Sanjenjo confirma... bueno, Sanxenxo, que es lo mismo que Sanjenjo pero leído en gallego. Bueno, en gallego sería Sanxenxo. Pues que Sanxenxo no hay quien lo pronuncie, te quedas paralizado en cada una de las X esas. El alcalde de Sanjenjo confirma la visita del rey Juan Carlos este fin de semana. El exmonarca asistirá a la regata de vela en el municipio de Pontevedra. El alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín, ha señalado este martes que el rey Juan Carlos regresará a España, concretamente a Sanjenjo. Hombre, si es el alcalde de Sanjenjo no va a decir alcalde de Sanjenjo. Fue informado que el rey Juan Carlos volverá este año al Aredo, que está en Santander o cerca de Santander. Pues hombre, no. El próximo fin de semana para asistir a una regata de vela en la que participa el barco que capitaneó, el Bribón. Que es como se llamaba, que también tiene cosa... Es que Juan Carlos es de estos reyes que pasarán a la historia, pero que se hará la historia de su reinado y luego se podrá hacer un tomo de igual grosor de anécdotas graciosas de su reinado. Y una de ellas es esta de que alguien como Juan Carlos de Borbón, con todo lo que estaba haciendo, fuese el patrón del Bribón, ya creo que está dicho todo. Eso es una humorada. Este tipo de cosas al final están bien. No sé si viendo la regata o participando en ella, pero estar aquí... Hombre, a ver, que Juan Carlos tiene ochenta y tantos años, aunque ganó una regata con setenta y tantos, si mal no recuerdo. Ha apuntado. El regidor ha confirmado así la visita del exmonarca, que el debate anunció en exclusiva el pasado viernes. Nosotros estamos encantados de poder desmostrarle el cariño que sentimos por él después de casi dos años de ausencia. Ha expresado ante los medios Martín. Asimismo ha añadido que para él es una visita normal, dado que don Juan Carlos es un asiduo visitante del municipio gallego desde el año 2000. Aunque llevamos dos años sin contar con él, vamos a transmitirle el cariño que sentimos por él. Ha afirmado asegurando que en San Genjo se le quiere. Será este viernes, 20 de mayo, cuando se dispute el trofeo Inter Ríos del circuito Copa de España 2022 de la clase 6MR. Que no tengo ni idea qué clase será, si es grande o pequeña, porque yo de vela sé poco tirando a nada. La regata es la última prueba preparatoria para el campeonato del mundo de la clase 6MR. Que se celebrará entre los días 10 y 19 de junio en Aguas de la Ría de Pontevedra. Con San Genjo como puerto base y en el que el Bribón defiende el título conseguido en 2019. Bueno, San Genjo es una localidad en Galicia de las Rías Bajas. Vamos a buscarla, ya que tengo abierto el mapa. Venga, vamos aquí. Ahí está. Bien. Esto es la Ría de Pontevedra. Lo podéis ver aquí. Y ahí está San Genjo. Que además aquí aparece bien puesto. San Genjo, no San Shensho. Que uno no es por nada. No lo consideráis una falta de respeto hacia el gallego. Pero es que es imposible decir San Shensho. Al final se te pega la lengua. Con lo fácil que es decir San Genjo. Bueno, aquí tenéis San Genjo. Vamos a ponerlo en... Ahí está. Bueno, como veis, hay una tradición náutica importante. En esta ría, como no podía ser de otra manera, tratándose de una ría gallega. Es una localidad balneario a la que los madrileños van desde tiempo inmemorial casi tanto como a Fuente de Rabia. No diré cuál de las dos es más bonita. Aunque a mí me gusta más Fuente de Rabia que San Genjo. No os voy a engañar. Aunque San Genjo me gusta mucho. Todo hay que decirlo. Todos estos pueblitos costeros del norte de España me encantan. Es decir, que el rey demuestra muy buen gusto yendo a San Genjo a participar en una regata o simplemente a estar allí. Porque es un lugar muy agradable y más en el mes de junio. Y bueno, ya visteis que estuve en Santiago de Compistar el fin de semana pasado y se estaba estupendamente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué os parece a vosotros que vuelva el rey? Entiendo que a algunos os parecerá mal y a otros os parecerá bien. A mí personalmente, que seguramente me lo estéis preguntando o os lo estéis preguntando qué pensará Fernando de esto. A mí no me parece ni bien ni mal. Él tiene el pleno derecho a venir a España porque no hay ninguna... Nada que se le impida, vamos. Nada, absolutamente nada. Es un ciudadano como yo en ese aspecto. No hay ninguna orden judicial. No tiene que dar que comparecer ante ningún tribunal. Bueno, en el caso de que tuviese que comparecer ante algún tribunal. Pues vendría pero al tribunal, no a la playa de San Genjo, a una regata en las Rías Bajas. Es decir, si el rey está en Abu Dhabi, que no se me ocurre el lugar más horrendo para pasar la vejez que Abu Dhabi, está porque quiere, no porque no pueda estar aquí. Al gobierno de Pedro Sánchez, parece ser que no sé por qué le ha interesado tenerle tan lejos. A mí no me parece mal que venga, pero tampoco me parece bien. Es lo mismo. Es un asunto que ya sé que ha ocasionado cierta polémica en redes sociales. Es menos que la que ocasionó cuando se fue allá por el verano de 2020. Recordadlo, esto fue en agosto del año de la pandemia, vamos, que fue una cosa muy inesperada. Y al parecer salió porque el entorno del príncipe se lo pidió. Yo la verdad es que creo que no hubiera sido necesario. Por lo menos se estaba culpabilizando a sí mismo el hombre. Luego se ha demostrado que no había nada de lo que se regularizó con Hacienda. Algunos querían poco menos que colgarle de los pies solo por haber hecho este fraude fiscal. Con Hacienda, si te apañas y les das lo que te piden, te van a dejar en paz. Y al parecer ha tenido que darles lo que le piden. A mí el rey Juan Carlos no es un personaje que me parezca simpático a título personal. Bueno, pues por las cosas que ha hecho especialmente en sus últimos años. Pero yo sí simpatizo con la institución. Es decir, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo soy monárquico y la institución me parece bien. Creo que a nuestro país le ha sido útil en el pasado y le puede seguir siendo útil en el futuro. Es más, he dicho en varias ocasiones que el rey Felipe es un monarca que me gusta. Es un tipo serio, formal, educado, que sabe estar donde tiene que estar y que además no lo está haciendo nada mal para los momentos difíciles que le están tocando vivir. Recordad cuando fue proclamado rey de España en 2014 y desde entonces todo lo ha tenido el viento, lo ha tenido de cara. Y a pesar de todo ha conseguido no solo sobrevivir, sino que no le va mal. Vamos, que incluso ha mejorado la imagen de la institución, de la monarquía. Respecto al tema este de Juan Carlos, bien, ya digo, en lo personal no me cae muy simpático, pero eso es lo de menos, de cómo me caiga, simpático o antipático. Puede estar en el país porque es su país, ya está, nada más. De hecho, ni siquiera tiene una asignación presupuestaria ahora porque se la retiró su hijo. Pero creo yo que con muy buen criterio no tenía por qué tenerla. Y el MAS no tiene ninguna obligación de tipo oficial, él no tiene obligaciones de representación. Por lo tanto, no tenía mucho sentido que se le mantuviese, pues esto, un estipendio por parte del Estado. Así que es un ciudadano más. Juan Carlos de Borbón, bueno, sí, no es un ciudadano más, a efectos, digo, efectos legales. A efectos no legales, a efectos históricos, pues es un tipo que pasa en la historia. Ninguno de los que estamos aquí lo haremos. Y además le ha tocado vivir una época de la historia de España. Pues que en el futuro, sobre todo, la parte inicial de su reinado fue muy interesante. Pero vamos, que puede venir, si viene bien y si no viene, también bien. Si a mí me viniese el rey Felipe y me dijese, ¿qué me aconsejas? Que le diga a mi padre que vuelva o que le diga que se quede en Abu Dhabi y se muera allí. Pues a ver, yo le recomendaría que se vuelva. Porque si no tiene nada que ocultar, lo único que hace en exiliado, en un país, ya digo, tan horrendo como Abu Dhabi, es una declaración de culpabilidad. Ahora, a fin de cuentas, bueno, pues ha sido rey de España, caray, puede y lo sigue siendo de forma emérita, puede vivir aquí. Estoy convencido que lugares como San Genjo o Palma de Mallorca y casi cualquier localidad costera en España se rifaría tener entre sus vecinos a un rey Juan Carlos jubilado. No tiene mucho sentido, porque a pesar de todos los errores que cometió este hombre, especialmente en sus últimos años, creo que algo de pozo de cariño por parte de la sociedad española, de buena parte de la sociedad española, hacia Juan Carlos sí que queda. Es decir, que si apareciese por la calle, creo que serían más los que le aplaudirían que los que le aguchearían. Unos tantos quedarían indiferentes, otros le aplaudirían y creo que serían más. A no ser claro, evidentemente, pues, qué sé yo, que se vaya, que se pase por el centro de Gerona, ¿no? Pero digo, en otro, en una, en San Genjo. Y si no, lo veremos el próximo día. Yo lo que sí veo, y esto lo he podido ver en los últimos dos, tres años, es que la monarquía sí ha mejorado su salud. Cada vez que el rey sale, y no le dejan salir mucho al gobierno, pero cada vez que consigue franquear las puertas del Palacio de la Zarzuela y ir a algún sitio, la gente le recibe con vítores. Y esto era algo, pues, que no se veía desde hacía bastante tiempo. Lo cual demuestra que, bueno, pues, que Felipe VI y la Reina Leticia no lo están haciendo mal. Yo insisto, yo soy monárquico. Ni felipista, ni juancarlista, ni leonorista. Creo que la institución ha sido buena y que puede seguir siéndolo en el futuro. Vamos, que puede seguir siendo muy útil para nuestro país.